Luis Urquigo, director del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Seccional Córdoba, nos habla de las funciones de este instituto como entidad que regula y controla las actividades agropecuarias del país y de cómo en ese departamento se están adelantando las actividades de certificación de buenas prácticas y otros temas relacionados con el fortalecimiento del sector agropecuario. El ICA es una entidad que es a nivel nacional, el cual tiene como misión velar por la sanidad animal y vegetal en el departamento de Córdoba. Nosotros como autoridad sanitaria tenemos un control sobre las enfermedades, en este caso lo llamamos enfermedades de control oficial, las cuales son entre las más conocidas, pues tenemos la famosa fiebre actosa, que es la que hoy en día nosotros nos encontramos como país libre con vacunación, reconocidos a nivel internacional por la OIE. En ese sentido seguimos trabajando para que la sanidad del departamento en específico se continúe. En ese sentido trabajamos con la Federación de Ganaderos de Colombia, en la parte del departamento, con todo lo que tiene que ver con la vacunación. Igual también manejamos la parte de brucelosis y tuberculosis, que en el departamento tenemos hasta el momento unos bajos niveles de certificación con relación a este tipo de enfermedades, pero venimos y el ICA a nivel nacional está tomando ya las medidas necesarias para que precisamente estos niveles en el departamento, donde estamos reconocidos como uno de los departamentos ganaderos por excelencia, se lleguen a tener unos altos niveles de certificación. El ICA ya ha iniciado, para este año se rebajaron ya las tarifas de diagnóstico, el cual ayuda a que el ganadero, desde el pequeño hasta el grande, tenga la posibilidad de acceder a diagnosticar sus datos ganaderos con relación a este tipo de enfermedades. Igual tenemos la enfermedad de la rabia, que también estamos haciendo los controles que se requieren con eso. Tenemos eso dentro de nuestra misión, para precisamente mantener ese estatus sanitario y esos niveles de indemnes que tenemos en algunas enfermedades de este tipo, pero que por tener algunos vecinos a nivel nacional o a nivel de país que no llevan estos mismos controles que tenemos nosotros en Colombia, pues nos ha tocado mantener siempre la guardia en alto para continuar. Aparte de tener ese control sanitario sobre la ganadería en el departamento de Córdoba, también tenemos lo que es la parte de las guías de movilización. Es algo que a nosotros nos sirve para mantener ese estatus. Igual tenemos la ventaja de que en el departamento de Córdoba, como por ser un sector ganadero, tenemos el manejo de las exportaciones que permite tener acceso a que el ganadero nos atienda las necesidades que tenemos nosotros con relación al manejo de sus datos y al registro de estos ante el ICA, lo que permite a su vez tener un control sobre la movilización de esos ganados. Aquí también en el ICA manejamos unos programas que tienen que ver con la parte de sanidad y con relación más que todo a la inocuidad de los animales. Tenemos un programa que certificamos ATOS, lo certificamos en buenas prácticas ganaderas. Esto después de haber logrado las certificaciones de pronto en estas otras dos enfermedades que yo te dije de control oficial, como son la brucelosis y la tuberculosis, pero ya esta certificación en buenas prácticas busca ya tener un manejo más empresarial de lato. Con relación a eso, en el departamento de Córdoba hay muchos predios ya que venimos trabajando, no solamente en el ganado bovino, sino también en la parte porcicultura. Y tenemos también un manejo bioseguro de las granjas avícolas en el departamento. Estas buenas prácticas lo que buscan es precisamente llevar esa inocuidad al consumidor final. No, es lo más interesante que tiene y como misión y como autoridad tenemos esa responsabilidad de lograr que el consumidor final obtenga un producto de alta calidad y que sea inocuo, como dice el mismo proyecto, para el consumo de nuestros hijos. De igual manera tenemos otro proyecto que también está metido dentro de esta parte de la ganadería, que es la identificación de los animales. Esto está enmarcado dentro de la trazabilidad que se debe tener del animal hasta que llega al consumidor final. Nosotros ese programa en el ICA lo tenemos, al igual que aquí en el departamento de Córdoba, se llama Identifica. Alrededor de unos 40.000 animales tenemos ya identificados en el departamento de Córdoba, un equipo de trabajo que venimos desarrollando esas actividades desde el año inmediatamente anterior. Ha servido mucho y ahora mismo en el ICA es un servicio que estamos prestando gratuito. No está costándole nada al productor o al ganadero en este caso. De igual manera nos asegura desde que nace el animal hasta que pasa su sacrificio, cuál es la historia, es la trazabilidad que tienen estos animales. Cómo ha estado a través de todo su proceso hasta llegar a un matadero. Pues con relación también a otras actividades que hacemos nosotros, el ICA tiene mucho que ver o es la autoridad en la parte fitosanitaria, como lo he dicho, tiene que ver mucho con la parte de lo que es la agricultura en el departamento. En este momento estamos en una etapa de un cultivo transitorio como el maíz. Nosotros a nivel de ICA hacemos un seguimiento a través de un proyecto que tenemos en la entidad que se llama Proyecto de Maíz en el departamento de Córdoba. Básicamente lo que hacemos es seguimiento fitosanitario a estos cultivos. Es lo que nos corresponde a nosotros como autoridad sanitaria. Igual también hacemos regulación con relación a la parte de otros cultivos transitorios como el algodón y el arroz, que en el departamento de Córdoba se siempran en el segundo semestre del año. Nosotros ponemos a través de resoluciones expedidas desde la gerencia seccional hacemos las épocas en que se deben sembrar y las etapas que debe cumplir esta siembra, en especial por ejemplo el algodón y el arroz, que son los dos que nosotros estamos para el segundo semestre son los que vienen o los que van a sembrar los agricultores en el departamento. Ahí fijamos las épocas de veda, las épocas de compra de semillas. Otra actividad importante que hacemos también nosotros a nivel de ICA y en el departamento de Córdoba también se realiza es el control de los insumos. Los insumos siempre hemos recomendado a los productores, tanto agrícolas como pecuarios, utilizar el producto ICA, que tenga certificación ICA, que venga con ese reconocimiento porque así por lo menos sabemos de dónde vienen los productos. Es una problemática grande también para el productor, en ese sentido, porque parece ser que los insumos que traemos a nuestro país son bastante costosos y de pronto entran otro tipo de productos que son más apetecidos por el precio y a veces eso también redunda en que la producción no sea la ideal porque no estamos utilizando de pronto productos que tengan un reconocimiento o que se le haya hecho un análisis de laboratorio porque el ICA para poder certificar un producto tiene que haberle hecho una prueba o unas pruebas en laboratorio y que se puedan verificar que el producto sí está hecho para lo que se vende. Entonces, es otra actividad que hacemos. Esto lo hacemos también, como digo, en la parte agrícola y en la parte pecuaria. En la parte pecuaria manejamos también todo lo que tiene que ver con alimentación animal. Hacemos un control sobre todos esos productos que se venden en los diferentes almacenes agropecuarios para todas las especies animales. En este sentido, llevamos un control en todo el departamento a través de un proyecto que es manejo de insumos o insumos agropecuarios y agrícolas que le da garantía al productor y al usuario de consumir un producto o de utilizar un producto o un herbicida que le permita verdaderamente atacar el problema que tengan dentro de su cultivo o lo que quieran hacer con relación a la parte de alimentación o sustentación animal. En el Atlántico, la leche es uno de los principales rengolones productivos en el departamento y actualmente cuenta con dos de las más importantes empresas productoras de leche de toda la región Caribe. Megaleche es un proyecto de desarrollo lechero que busca convertir al departamento en una cuenca productora de leche en clima cálido. Este proyecto cuenta con la cooperación de los gobiernos de Israel y Brasil. El programa de desarrollo lechero lo que busca es transformar el departamento del Atlántico en una verdadera cuenca productora de leche en clima cálido. Como ustedes saben, en el departamento del Atlántico la leche es su principal renglón productivo dentro de toda la actividad agropecuaria. No es gracia que aquí en el Atlántico estén las dos industrias lecheras más importantes de la región Caribe como son Colechera y Sileco. Y el sector en realidad ha transitado por todo el desarrollo de la actividad lechera desafortunadamente por algunas debilidades institucionales durante los últimos 30 años en investigación, asistencia técnica, los mismos tratados del libre comercio anteriormente en la apertura económica. Tuvo un traspié la actividad, ahora con este programa lo estamos reactivando. En el departamento del Atlántico está en un proceso de reactivación del sector lechero del cual se había visto diezmado a raíz de los tratados de libre comercio con otros países asiáticos y varios de la Unión Europea además de la apertura económica y de los otros procesos económicos en el país. Con esto esperamos cubrir unos mil productores y obviamente el objetivo es generar unidades productivas financieramente viables, competitivas, rentables y sostenibles. Existe una fase de implementación de estos procesos de megaleche en 100 fincas como referencias de pequeños y medianos productores de leche desde hace tres años. Este proyecto no solo enmarca en la finca y tiene tres líneas de base y tecnológicas. Mira, básicamente el programa de la leche no solo se enmarca en la finca, cogemos toda la cadena, el trabajo es, obviamente el eje es el sector primario porque es el que se encuentra en una situación más crítica a diferencia del sector industrial. Es coger fincas, tenemos un plan técnico que son tres líneas bases y siete innovaciones tecnológicas. Las líneas bases son especialización, introducción de ganado con línea productora de leche, intensificación. Y el plan técnico es básicamente la producción de forraje, conservación, manejo alimenticio, criarse de terneras, salud de datos, gestión integral de la empresa y calidad de la leche. Toda esta propuesta técnica se implementa, fue un modelo productivo que diseñamos con el apoyo a la cooperación técnica israelí, teniendo como base que Israel es un país que tiene líder mundial en productividad lechera. Y hoy día ya contamos con la cooperación técnica de Brasil a través de Embrapa y el programa Valdelleno, que es lo que nos va a facilitar la extensión de esa actividad que hicimos con la 100 fincas demostrativas en las 800 productores que vamos a impactar. En el mundo existen gran variedad de abonos orgánicos, pero hoy conoceremos la función, la importancia de aquellos que surgen con la lombriz de tierra. A continuación tendrá consejos prácticos tanto para pequeños como grandes agricultores sobre la forma como se debe aplicar este tipo de abono. El abono orgánico es todo aquello producto de fertilizantes agrícolas cuyo origen se radica biológicamente, ya sea por la acción de microorganismos o macroorganismos como son las lombrices de tierra, a través de la transformación de la materia orgánica en un producto idóneo para cualquier tipo de agricultura. Los abonos biológicos son aquellos abonos vivos, son compuestos principalmente por microorganismos, ya hablamos lo que son bacterias fijadoras de nitrógeno, hongos entomopatógenos o cualquier otro microorganismo que le dé un beneficio a la planta o a nuestros cultivos. En el caso de la lombriz es un abono orgánico porque nosotros, el producto que nosotros utilizamos son los desechos de la lombriz de tierra, se podría decir las excretas de la lombriz. La lombriz, nosotros le aplicamos materia orgánica, en el caso de nosotros, raquis de palma, lodo de la agroindustria, ella lo pasa por su tracto intestinal y con la ayuda de microorganismos, ella excreta un producto idóneo para cualquier cultivo, ya sea de pancoger, agroindustrial, etc. Son importantes las recomendaciones que debemos tener en cuenta si tenemos un terreno el cual no se ha sembrado a la hora de aplicarle abono orgánico o abono biológico. A la hora de cultivar, una vez se comience a cortar la maleza o todo esto, el proceso de limpieza de árboles y arbustos en los lotes, una vez finalizado se aplique abono biológico que es el tricoderma. ¿Por qué? Porque el tricoderma le va a ayudar a evitar de que hongos patógenos u otros patógenos conquisten esos desechos de plantas. Estamos hablando de aquellos hongos como son el fusarium, fitóctora, entre otros hongos que atacan directamente a los cultivos o a las plantas vivas. Son muchos los beneficios o las ventajas que obtendremos en nuestra tierra y en nuestros cultivos cuando utilizamos abonos biológicos, que son fertilizantes más completos y además mantienen el equilibrio biológico del suelo y evitan las enfermedades en las plantas. De los organismos biológicos que tenemos, el tricoderma, el efecto que él tiene, pues además de evitar el ataque de hongos patógenos, también contribuye a la planta produciendo fitohormonas y otras sustancias que promueven el crecimiento vegetal de nuestros cultivos y plantas. Para las tierras que son utilizadas para cultivar productos de pancoger, cuando es utilizado este tipo de abono, es poco el tiempo en recoger sus frutos. En el caso de los frutos de pancoger, nosotros sugerimos en las aplicaciones de abonos foliares. Eso usted ve los resultados en 21 días a 15 días, ve los resultados, un mayor follaje, mejor color, disminución de las plagas y sobre todo, a la hora de cuando usted va a recoger su producto de pancoger, encuentra una mayor producción en términos de mayor tamaño del fruto, mayor peso y sobre todo es un producto 100% orgánico, limpio de agroquímicos. Como un deleite para nuestra vista y un estímulo para el apetito, en Pozales del Caribe los invitamos a degustar de la comida típica de los pueblos ribereños del río Magdalena. Gracias por ver el video. AgroLatina tiene toda la información del momento y el periodista Fabián Lesmes nos trae toda la información del sector agropecuario. Actualmente la producción de maíz en el país no alcanza para satisfacer las necesidades del mercado interno. En Colombia se necesitan 5 millones y medio de toneladas de maíz y en este momento solo se produce una tercera parte. Henry Banegas, director ejecutivo de Fenalce, nos presenta un balance de la exportación del maíz y de otros cereales en Colombia. Con la actual situación de la sequía se dejan de producir en la costa caribe 300 mil toneladas, de las cuales 100 mil deja de producir Córdoba, 200 mil en los otros seis departamentos de la región caribe. Por lo tanto, el maíz tiene mercado, el maíz tiene demanda, el maíz tiene una gran demanda interna que importamos 3.6 millones de toneladas que se la disputan entre Estados Unidos y el Mercosur, que quieren que ese maíz que consume Colombia sea de ellos. Además, la logística, en lo que al transporte se refiere, se convierte en uno de los problemas que deben enfrentar los cultivadores de maíz, además de la ayuda que le brinde el gobierno para acceder a los nichos de mercado. Bueno, la comercialización del maíz, el maíz tiene un gran mercado, una gran demanda, hasta el punto que tenemos que importar. La condición de la comercialización tiene que ver con acceder a esos nichos de mercado específicos con producción nacional y tiene que ver con facilitar ese acceso a través de mecanismos como apoyos en el transporte, apoyos a la comercialización cuando una contingencia de precios bajos en el mercado internacional puede afectar y la situación de tener organizaciones asociativas que puedan comercializar en mayor escala, que sean las asociaciones las que vendan y no el productor individual y que podamos tener una economía de escala para poder proveer el maíz y los diferentes productos a precios competitivos con la situación del mercado local. El director ejecutivo de FENALSE aseguró que se están haciendo gestiones para abrir nuevas fuentes de mercado, para productos derivados del maíz como el ensilaje. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA hace un llamado a los ganaderos del país para que vacunen a sus animales contra la rabia de origen silvestre. El Comité Cebuísta del Valle del Magdalena organiza la vigésima exposición Cebu, la vigésima exposición Brahma, la séptima exposición de Ganado Guir y la quinta exposición de Ganado Bucerat, que se llevará a cabo en la Dorada Caldas a partir del 31 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro programa. Recuerde, somos AgroLatina. Del campo, para usted. El Comité Cebuísta del Valle del Magdalena El Comité Cebuísta del Valle del Magdalena